Permítanme que, como Episcopio de la Ciercola, le agradezco a la Iglesia de la Iglesia, a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Habla el representante ortodoxo en el encuentro ecuménico y interreligioso en Sarajevo, Papa Francisco, escucha estos testimonios, Radio Vaticana en transmisión extraordinaria. Me consienta, como Obispo de la Iglesia Ortodoxa, saludarlo con el saludo evangélico bendito aquel que viene en nombre del Señor. Usted es bienvenido a Bosnia y Arcegovina y en su capital, Sarajevo, porque quiere ofrecer fuerza a una tierra sufriente y martirizada para que pueda de nuevo levantarse y reencontrar su rostro humano. Sarajevo, donde usted está hoy y Mostar, donde lo esperan, son ciudades que recuerdan a Jerusalén en el sentido que son lugares de sufrimiento, pero un auténtico sufrimiento anuncia, es anuncio de la resurrección. Por tanto, su visita nos da mucho ánimo, sobre todo para los católicos de Bosnia y Arcegovina, a los cuales usted visita como pastor. También nosotros, cristianos ortodoxos, en este encuentro con usted, sentimos alegría por el hecho de que, como jefe de nuestra iglesia hermana y obispo de Roma, visita nuestro país. Le pedimos que nos dé la bendición de la Cátedra de Roma, una de las iglesias más antiguas y famosas. Nos imparta la bendición de los santos mártires romanos caídos en el Coliseo y en toda la Antigua Roma, cuya sangre se ha convertido en semilla que ha generado tantos cristianos. Cátedra de Roma, Estamos escuchando al Obispo Gregorio, representante ortodoxo en el encuentro ecuménico interreligioso en Sarajevo en la visita misionera de Papa Francisco. En la visita misionera de Papa Francisco, representante ortodoxo en el encuentro ecuménico interreligioso en el encuentro ecuménico interreligioso en la visita misionera de Papa Francisco. En la visita misionera de Papa Francisco, representante ortodoxo en la visita misionera de Papa Francisco, presentante ortodoxo en el encuentro ecuménico interreligioso en la visita misionera de Papa Francisco. todavía nosotros hijos de la Iglesia de Dios en particular tenemos que estar preocupados y llenos de vergüenza por el hecho de que en nuestro país los cristianos han matado cristianos y no cristianos por eso este país después del fin de la Segunda Guerra Mundial está lleno de tumbas, grutas, iglesias y monasterios en ruinas nuestro gran escritor Ivo Andrik al inicio del siglo pasado describió una terrible característica de este país la Bosnia es una tierra de odio y de miedo después afirmaba es una realidad que en Bosnia y Herzegovina nosotros nos vamos a... Gracias.